Música Fíjate lo que es la intuición Aquí está Marco T y Celia Cruz Celia Cruz tiene un peinado A la antigua, pero que yo inclusive Hoy en día lo he visto por ahí Es un bucle, bucle se le puede decir Antes se le decía bucle Mi mamá, mi abuela me decía Hazle el bucle al niño Nunca se me olvidó la palabra bucle Un moñito aquí, un moñito aquí Un tecope, un tecope Inclusive yo tenía un amigo que le decían Tecope Chopan, él le decía un copete pancho Porque se lo aplastaba Y entonces le decían copete pancho Yo le decía tecope Bien, aquí te veo yo Ya con lentes, Marco T y esas canas Ya la caballera platinada Este fue Don Marco, usted que es veterano A ese bucle también no le decían hopo A eso también se le dice así Claro, es que así es como se llama originalmente Yo cuando en la servacía es muy grande Yo le sabía que dos copos grandes Y tal Bueno, para hablar del bucle No, el bucle Para hablar del bucle Hay que aclararlo Para que la gente no vea decir Que estamos aquí diciendo vainas malas Los Marcos se ríen Marcos se puso colorado Imagínense ustedes que Marcote después de los 90 Se pone colorado con las palabras malas Pero te quiero decir Marcote Te quiero recordar que esa palabra No es plebe Y hay dos palabras que parecen plebe Por ejemplo esos Los vainosos esos que ponen Los señaladores de las direcciones Mojones se llama Y el copete se le llama pojo Para no decir la palabra gruesa El mástil de un barco Se le dice carajo Se llama bergantín Para decirte lo de la otra Hay palabras groseras Díganla una vez Pero no la repitan porque ya es plebedad La primera es la expresión auténtica Pero ya la segunda es plebedad Bueno Marcote Viendo esta foto aquí de tuya Con Celia Doña Bia te está oyendo No te puedo decir Bueno aquí Viéndote aquí por ejemplo Esta foto entre Celia y tú Y aquí también Porque ella tiene la cabeza agacha Así cuando una mujer está caída Agacha los ojos Como tú eres el más alto de los tres Yo haría una pregunta a esa foto Pero va a sonar de pronto No, 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 no No te vayas a tirar concierto Mira la vaina Bueno, tírala pues Este Celia Cruz que tiene Grande El bucle es grande Siempre lo tuvo grande Le decían El bucle El bucle Entonces Marcote le está mirando a Celia El pojo No, no, no No, no, no Aquí No, no Porque es una Es de frente Por ejemplo Cuando una dama tiene El ojo caído Si que no mira de frente Es que está caída Que ella está mirando Lo que yo estoy escribiendo No tiene los ojos abajo Ella está mirando Ah, bueno Ah, verdad Ella le está mirando Yo me imaginé Que ella estaba Que sentía como pena contigo Y como Marcote Se ve galán ahí ¿Sí o no? Ah, bueno Ella le está mirando el bolígrafo A don Marcote El bolígrafo, sí Ahora, yo siempre dije Aquí Hubo o pudo haber algo No podía ser ver algo Pero hubo o pudo haber algo Simpatía Solo tú y ella los hambre Y a eso lo llevó para siempre Simpatía nada más Simpatía Desde el año 5-5 Que la conocí En Cartagena Ella llegó con la sonora matancera Con Cere González ¿Qué día fue ese? ¿Qué día cayó? 11, 11 Para un 10 de noviembre Un 10 de noviembre Pero era martes Miércoles, jueves Que era ¿Cómo martes? Martes A uno no se le olvida una fecha No se le olvida la persona Oye Eso Ponle la firma Eso sí Marcó, marcó Marcó, fíjate Fue 10 Fue martes Óyeme Oye Víctor Howard Víctor Howard Que es de la Armada Dice Máquina Horizontal Se llama Vergatín Es un tipo de embarcación Un tipo de embarcación Vergatín Pero lo que dice Marenco Sí, pero Marenco No quiso decir Es el mismo vergatín Sin el tin Han dejado otro producto Que se ha metido Que se ha metido Que va a estar Peto 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 Yo lo que necesito Ver cómo se mueve Un alcalcercer En un peto Eso sí Oye Cuando parte el petero Por aquí me avisan Vamos a hacer experimentos Para tirarle el alcalcercer Vamos a tirarlo Y entonces sabremos Cómo baila Pepe Porque ese Marenco Es un malo Sí, el Marenco Lo va yo ya Sí, pero yo le tengo Un dato Yo le tengo un dato A Lidolay Y a la vez como Bueno, una pregunta ¿Por qué no estás aquí Y no en Amberes, Bélgica? ¿Por qué tienes que estar En Amberes, Bélgica? No, sí Me cogiste descuidado Porque hoy comienzan Los Juegos Olímpicos De homosexuales Ahí, ahí Ah, pero no clasifique ¿No clasifique? No, no clasifique ¿Qué jugabas tú? Yo iba con el salto largo Con Garroya Ya, ey, ey, ey La vaina Yo salto con Garroya La pérdiga esta La pérdiga ¿Te han metido Un cebillito de esos Maestro? Rico, rico Hombre Y las muelas Las muelas de cangrejo Oh Eso es chupado Bien chupado Yo lo quiero ver a usted Yo lo quiero ver a usted Con ese cebillito Yo lo quiero ver a usted Con ese cebillito En la boca Ahí hay el centro Ahí hay el centro Siguiendo Siguiendo Vamos a cambiar De frente Ustedes disculpen Yo sé que es mala educación Pero de entra uno Y dice Uy, cómo Hombre Hombre Hay que ser saboreo Yo soy así, ¿verdad? Yo me la paso saboreando Que tal Con una bola de cocoñera Pierdo el año Ok Gracias Marcotec Nuevamente por la bolita Pero presento disculpas Por eso Ok No porque me estaba Se sentía al aire Bueno Estamos aquí Tú sabes Total Se oye bárbaro No porque me estaba Buena No porque te amable